Se nos da una función de producción Cobb-Douglas P de L coma K. Queremos encontrar en la productividad marginal del trabajo, y la productividad marginal de las funciones de capital que serían la derivada parcial con respecto a L, y la derivada parcial con respecto a K. Sin embargo, antes de hacer esto, hablemos más sobre la función de producción Cobb-Douglas. En economía, la función de producción Cobb-Douglas es una forma de la función de producción que se usa con frecuencia. Representar la relación entre capital físico, y trabajo y la cantidad de producción que pueden producir esos insumos. Esta es la forma de la función de producción Cobb-Douglas. Donde P es la producción total, L es la entrada de trabajo, K es la entrada de capital A es la productividad total del factor. Y observe que alfa y beta, los exponentes, son el producto y la elasticidad del trabajo, y el producto y la elasticidad del capital. Volviendo a nuestro ejemplo, ahora encontraremos la productividad marginal de la función laboral determinando la derivada parcial con respecto a L entonces, para hacer esto, diferenciaremos con respecto a L tratando a K como una constante. Entonces tendríamos 12 veces, si diferenciamos con respecto a L, multiplicaríamos por 0.7, y luego tendríamos L elevado a la potencia de 0.7 menos 1. Eso es negativo 0.3, y estamos tratando a K como una constante. Ahora sigamos adelante y simplifiquemos esto y escribamos esto solo con exponentes positivos. Entonces 12 por 0.7 es 8.4. Entonces tendríamos 8.4. K tiene un exponente positivo, por lo que estaría en el numerador. Entonces K al 0.3. Y debido a que L tiene un exponente negativo, lo moveremos hacia abajo al denominador que cambiaría el signo del exponente. Entonces tendríamos L al positivo 0.3 en el denominador. Entonces esta es la productividad marginal de la función laboral. Y luego encontraremos la derivada parcial con respecto a K, que sería la productividad marginal de la función de capital. Entonces, diferenciamos con respecto a K, ahora tratamos a L como una constante. Entonces tendríamos 12 y multiplicamos por el exponente en K que sería 0.3. L se mantendrá igual, L al 0.7. Y luego para el exponente en K, restaríamos 1. 0.3 menos 1 es negativo 0.7. Sigamos adelante y simplifiquemos. 12 veces 0.3 es 3.6. L tiene un exponente positivo. El denominador sería K elevado a la potencia de 0.7. Ahora que tenemos nuestras dos funciones, se nos pide evaluarlas cuando L es igual a 400 y K es igual a 1000. Después de hacer esto, explicaremos lo que esto significa. Entonces, el parcial con respecto a L, observe como las coordenadas son L coma K entonces sería 400 comas 1000. Nuevamente, donde L es igual a 400 y K es igual a 1000. Entonces, para el parcial con respecto a L tendríamos 8.4 veces K o 1000 elevado a la potencia de 0.3 dividido por L o 400. A los 0.3. Evaluaremos esto en un momento. Avancemos y configuremos el parcial con respecto a K en el mismo punto. Entonces tendremos 3.6 veces L o 400. Elevado al poder de 0.7. Dividido por K o 1000. Elevado al poder de 0.7. Ahora los evaluaremos en la calculadora. Así que primero tenemos en el numerador 8.4. Y luego multiplicado por 1000. Esto se eleva a la potencia de 3, flecha derecha, paréntesis cerrado, Ese es el numerador, dividido por 400. Elevado al poder de 3. Entrar. Si redondeamos a tres decimales, esto sería aproximadamente 11.058. Este es el cambio en la producción con respecto a la mano de obra en este momento. Y luego tenemos, y ahora para el parcial con respecto a K, tenemos en el numerador 3.6. Vezes 400. Elevado a la potencia de 7, flecha derecha, paréntesis cerrado, está el numerador, dividido por 1000. Elevado al poder de 7. Entrar. A tres decimales tendríamos aproximadamente 1.896. Ahora enfaticemos lo que representan estos dos valores. El valor de lo parcial con respecto a L que encontramos aquí es una producción adicional que resulta de emplear una unidad de trabajo adicional. Cuando L es igual a 400 y K es igual a 1000. Entonces, podemos decir que en este punto la producción está aumentando a aproximadamente 11 unidades por trabajador. Y luego para el parcial con respecto a K esto representa la producción adicional resultante del uso de una unidad de capital adicional, nuevamente cuando L es igual a 400 y K es igual a 1000. Entonces, las unidades en este valor serían unidades de producción por cada dólar, digamos. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Suscríbete al canal! Gracias.